Concientización sobre la diabetes. La diabetes en el trabajo. Cuando usted va a trabajar, su diabetes va contigo. Te levantas, nos duchamos, dan el desayuno, ir a trabajar. Tiene proyectos de ley, por lo tanto, tener un trabajo. Pero usted también tiene diabetes. Usted tiene que cuidar de su diabetes mientras estás en el trabajo. Aquí hay 10 consejos para la fusión de su cuidado de la diabetes con su carrera. 1. Use joyas de identificación médica. Si alguna vez necesita asistencia médica en el trabajo, el personal médico de emergencia se sabe que tiene diabetes. 2. Decidir a quién decirle, en igualdad de condiciones, que podría estar en su mejor interés de permitir que un par de compañeros de trabajo de confianza o su jefe saben. Solo para su propia seguridad. 3. Dar a sus compañeros de trabajo la oportunidad. No se limite a asumir que su jefe no le acogerá, o que sus compañeros de trabajo no será útil. Darles la oportunidad de comprender qué es la diabetes y comprender cómo pueden ayudar a usted, especialmente si usted ha sido diagnosticado desde el inicio de su trabajo actual. La diabetes puede ser tan nuevo para ellos como lo es para usted. 4. Conseguirlo en la escritura. Si es necesario, obtener una nota del doctor. Se puede ayudar a obtener una declaración de su médico diciendo cuáles son sus necesidades de atención de la diabetes. 5. Presente a su enfermera de la empresa o departamento de recursos humanos, y asegúrese de que su supervisor reciba una copia. 5. Sea su propio defensor. Su hospital o centro local de la diabetes puede ofrecer programas a través de la cual los educadores de diabetes pueden llegar a su lugar de trabajo y explicar a su departamento de recursos humanos, supervisores o compañeros de trabajo qué es la diabetes y cómo se puede hacer que el lugar de trabajo más saludable para los diabéticos. Vea si su empleador está dispuesto a patrocinar el programa. 6. No abuse del sistema. Por desgracia, hay gente que dice extensos retos de salud y cosechan discapacidad beneficia su situación no puede justificar. Eso hace que sea más difícil para todos. Lo mejor es guardar los días de enfermedad y pago por discapacidad para cuando usted realmente los necesita. 7. Planee con anticipación. El desafío más grande que muchas personas con diabetes se enfrentan es el acceso a las comidas y los descansos. 7. Ana Peritivo, no te olvides de compartir este vídeo con tus contactos, darle clic a me gusta y dejar tu comentario sobre este vídeo.